¿Cómo olvidar esa fecha? ¿Cómo olvidar el momento? ¿Cómo olvidar el momento? Si desde ese momento te convertiste en el más lindo de mis regalos Hoy doy gracias al Señor porque fue el que permitió en esa vida encontrarte Si algo le pido a mi Señor es que mañana, hoy y siempre me permita siempre amarte Si algo le pido a mi Señor es que mañana, hoy y siempre me permita siempre amarte Tú eres el mejor, el mejor de mis regalos Serás consciente mi amor, hasta que Dios nos separe Hoy te agradezco a ti, mi esposo amado, por estar a mi lado Con tus espíritus y defectos, así como eres de imperfecto, mi amor por siempre serás Con tus espíritus y defectos, así como eres de imperfecto, mi amor por siempre serás Hoy doy gracias al Señor porque fue el que permitió en esa vida encontrarte Si algo le pido a mi Señor es que mañana, hoy y siempre me permita siempre amarte Si algo le pido a mi Señor es que mañana, hoy y siempre me permita siempre amarte Tú eres el mejor, el mejor de mis regalos Será por siempre mi amor, hasta que Dios nos separe Hoy te agradezco a ti, mi esposo amado, por estar a mi lado Con tus espíritus y defectos, así como eres de imperfecto, mi amor por siempre serás Con tus espíritus y defectos, así como eres de imperfecto, mi amor por siempre serás Con tus espíritus y defectos, así como eres de imperfecto, mi amor por siempre sería Hoy te agradezco a ti, mi longing nach prices to me